¡Échale! Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte él te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Que al tenerte cerca da vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te besa piensa que es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Que al tenerte cerca da vuelta y se va No grita, no llora, aprendió a callar Él te ama en silencio y sabrá esperar Importa que pase mucho tiempo más Seguirás soñando que tú le amarás Te robó mi beso y otras cosas más Si que tú lo sepas, te abraza y te besa en tu soledad No grito, no lloro, aprendí a callar Yo te amo en silencio y sabrá esperar Importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú me amarás Te robé mil besos y otras cosas más Si que tú lo sepas, te abrazo y te beso en tu soledad Ahí quedó ¡Suscríbete al canal!